Estoy en Madrid, te recuerdo, esperando tu partida Quieres hacer todo el camino, ir juntos por la vida Llegando por el cuerpo, como por su camino, que será mi destino Estoy arrepentida de haberte conocido, cambiaré mi camino ¿Dónde quedó nuestro amor? ¿Quién provocó nuestro adiós? ¿Qué es lo que has hecho de mí y de ti? ¿Qué es lo que has hecho de mí y de ti? Quiero que seas feliz, muy feliz ¿Dónde quedó nuestro amor? ¿Quién provocó nuestro adiós? ¿Qué es lo que has hecho de mí y de ti? ¿Qué es lo que has hecho de mí? ¿Qué es lo que has hecho de mí? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? El amor se pesa en una balanza El amor se pesa en una balanza El que menos pesa no tiene esperanza El que menos pesa no tiene esperanza Quisiera morirme para así olvidarte Quisiera morirme para así dejarte Este humor tan triste perdida me tiene Este humor tan triste perdida me tiene Quisiera morirme para así olvidarte Quisiera morirme para así dejarte Este humor tan lindo perdida me tiene Este humor tan lindo perdida me tiene ¡Vamos y menos! ¡Ey! Y las manos arriba las manos ¡Ley! ¡vat wis! Más arriba de esa manita ¿Cómo dice? Su tono, su tono, su tono Su tono, su tono, su tono Su tono, marito, sabroso ¿Cómo estás ahora que estás perdido? Sin amor, eso es lo que esperabas ¿Cómo? ¿Cómo verás ahora que estás solido? Sin amor, eso es lo que esperabas Arrepentido volverás a mis trazos Como yo, nadie te amará Arrepentido volverás a mis trazos Como yo, nadie te amará Ahora estás solido, ahora te das cuenta Que el amor que yo te daba No era mentira Ahora estás solido, ahora te das cuenta Que el amor que yo te daba No era mentira Ahora estás solido, ahora te das cuenta Que el amor que yo te daba No era mentira No era mentira Ahora estás solido, ahora te das cuenta Que el amor que yo te daba No era mentira Con la mano arriba 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 Ricardo, Ricardo Saludos ¡Rito Jamacca! ¡Solo Rito Jamacca!